¡Suscríbete! 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 Esquida marín, ca-ting, ca-ting, esquida marín que tú te quiero Esquida marín, ca-ting, ca-ting, esquida marín que tú te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también, te quiero un mes cuando a la noche voy a caer Esquida marín, ca-ting, ca-ting, esquida marín que tú te quiero Te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también, te quiero un mes cuando a la noche voy a caer Esquida marín, ca-ting, esquida marín que tú te quiero A-B-T-T-E-F-G, A-C-I-J-K-L-M-N-O-B U R S T U V V W X Y Y Z Ya sabes mi adecenario, cántalo contigo a diario A B C D A F G H I J K L M N O P U R S T U V W X Y Y Y Z Ya sabes mi adecenario, cántalo contigo a diario Ya sabes mi adecenario, cántalo contigo a diario Cabeza, hombros, piernas, pies, ojos, orejas, boca Cabeza, nariz, cabeza, hombros, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, 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 piernas, pies, piernas Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, debo, hermano, debo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, debo, hermana, debo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Baby, little, baby, little, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va?